Un jugador de una de las cosas. Un jugador brillante. Un equipo de sueño. Si tienes el piloto, el rival no lo tiene. En un equipo siempre hay que tener buenos peloteros. Un palomo no hace verano. Si no puedes ganar, asegúrate de no perder. Los dijiste, estáis todos aquí porque yo os he traído. En mi equipo, el portero es el primer atacante. Y el delantero es el primer defensor. Es todo muy sencillo. Si marcas un gol más que tu oponente ganas. El fútbol se juega con el cerebro. La solución para un delantero que se desmarca muy bien, es no marcar. En un momento dado. El mejor despacho es un balón. Al fútbol siempre debes jugarse de manera atractiva. Debes jugar de manera ofensiva. Debe ser un espectáculo. Si no, no es fútbol. Este es uno. Míster, en un momento dado me dejaste muy tocado. Que descanses en paz. Te quiero mucho. Jugar en el Barça fue gallina de piel. Jugar al fútbol es muy simple. Pero jugar un fútbol simple es la cosa más difícil que hay. Un malpente contra el segón para el fantabaquero. Contacado el vaquero. Gol, 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 gol. Johan, todo es mental. Chavales, salir al campo y disfrutar. Para marcar, debes ascensuar. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! ¡Eres Cuarta! ¡Eres Cuarta! ¡Eres Cuarta! Gracias, Johan. 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 Gracias, Joh